¡Las manzanas están listas! ¡Percherón! ¡Ya lo hemos cargado todo! ¡Ya tenemos que irnos! ¡Perdón, amigos! ¡Creo que estoy enfermo! ¡Oh, no! ¿Cómo llevaremos las verduras? ¡Tengo una idea! ¡Iremos a la feria con la vaca Lola! ¡Bueno! ¡Te mostraré el camino! ¡Espérame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡O igual llegaremos tarde! ¡Ah! ¡La carreta es muy pesada! ¡Déjame ayudarte! ¡Voy a empujarla! Así está mucho mejor ¡Y así está fenomenal! ¡Uy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Ya está! ¡Oh! ¡Cómo iremos a la feria sin verduras! ¡Y sin la carreta! ¡Oh! ¡Así! ¡Oh! ¡Deberíamos haber pedido a los chicos que compren medicamentos en la ciudad! ¡Los alcanzaré! ¡Todavía no es tarde! ¡No pudieron haber ido muy lejos! ¡¿Qué hacemos?! ¡¿Qué hacemos?! ¡¿Qué hacemos?! ¡¿Nuestra carreta?! ¡¿En el pantano?! ¡Chicos?! ¡¿Qué hacemos?! ¡Chicos! ¿Qué les pasó?! ¡No pudimos controlarla! ¡La feria comenzará pronto! ¡No podemos solos con eso! ¡Iré a buscar ayuda! ¡Puedo sacar la rueda! ¡Abran! ¡Por favor! ¡Abran! ¿En qué puedo ayudarlo? ¡Nuestra carreta está atascada en el pantano! ¡Por favor! ¡Necesitamos una cuerda! ¡Por supuesto! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡Bartolito! ¡Te damos! ¡Qué bien! ¡Las verduras están a salvo! ¿Y si la enganchamos con algo? ¡Oh! ¡He encontrado una rama! ¡Ah! 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 ¿Cómo no, Eva? Todavía podemos llegar a la feria. Con amigos puedes superar cualquier cosa. Gracias por ver el video.